Vale. Hola amigos y bienvenidos al canal de Sincerely Spain. Yo soy Dani y el día de hoy os traemos un vídeo especial de una nueva serie que obviamente está hecha en español. En esta serie vamos a charlar con profesores docentes de español sobre unos temas de gran importancia en la aventura de aprender un nuevo idioma. Hoy tenemos con nosotros a Nuria Santiago de Nuria Spanish Lessons. Hola Nuria. Hola, buenas. ¿Cómo estás Dani? Muy buenas. Estoy muy bien. ¿Y tú? También. Pues Nuria, ¿qué nos vas a explicar hoy? Pues hoy vamos a hablar del proceso de aprendizaje del alumno, visto desde el lado de la profesora. Cómo, por ejemplo, los profesores podemos ayudar a los alumnos a este proceso, ¿no? Al proceso de aprender el español en este caso. Muy bien. Seguro que será útil para todos. Seguro que sí. Vale, pues para empezar, ¿qué aspectos tienes en cuenta cuando tienes un nuevo alumno? Muy bien. Pues mira, yo por ejemplo lo que hago cuando me llega un alumno es siempre pasarle un pequeño cuestionario. En este cuestionario lo que hago es preguntarle diferentes preguntas sobre, por ejemplo, sus intereses, a lo que se dedica, a cómo le gusta aprender. Sabemos que hay personas que prefieren, son más visuales, otras personas prefieren leer, otras prefieren lo tradicional, ¿no? Con el papel, con PDFs. Hay otros que no, que prefieren todo online, ¿no? Con el ordenador, mediante actividades interactivas. Entonces, lo que me interesa siempre es conocer y captar la máxima información del alumno, para después poder adaptar mi forma de enseñarle a lo que él espera, ¿no? A cómo él aprende mejor. Ah, perfecto. Entonces, me parece que vas individualizando cada clase. Exacto. Intento siempre aportar temas que sean de interés para el alumno, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona, tengo un alumno que es súper aficionada al yoga, por decirte un ejemplo, o a la música, o tengo alumnos, por ejemplo, que son publicistas. Entonces, siempre intento aportar temas en los que él o ella se sientan cómodos hablando. ¿Para qué? Pues para eso, ¿no? Para potenciar al máximo la comunicación y que ellos se sientan cómodos en el aula hablando de un tema que les apasiona, que a todos nos gusta hablar de lo que nos gusta, ¿no? Es verdad. Y yo creo que la comodidad importa mucho porque si no estás cómoda o cómodo hablando, no vas a hablar. Exacto, exacto. Sí, ese es un tema también que considero que es súper importante para apoyar al alumno, ¿no? El aula, aunque sea virtual, es un espacio en el que el alumno se tiene que sentir cómodo, se tiene que sentir como en casa, ¿no? Como si estuviera con su mejor amigo, para que se sienta libre de hablar y de equivocarse. Porque en el proceso de aprendizaje, pues hay muchos errores, como en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y a partir de esos errores son los que nos hacen aprender. Entonces, lo que me gusta es eso, ¿no? Que el alumno se sienta cómodo y libre de poder, de no pensar en que se puede equivocar. Verdad. ¿Tienes algunos consejos para cómo hacer para que el alumno se siente cómodo? Bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Es mirarle a la cara, mirarle con ilusión, escucharle, mostrar mucho interés por lo que él está explicando. Decirle, decirle que no importa que se equivoque. Y saber también, lo que me gusta mucho es saber, ¿cómo quiere el alumno que le corrija? Hay alumnos, por ejemplo, que he tenido que no quieren que les corrija los pequeños errores. Hay algunos, por ejemplo, que sí, que quieren hablar un español perfecto. Hay otros que no les importa pronunciar mal, pero hay otros que les da mucha vergüenza pronunciar de forma incorrecta. Entonces, lo que intento es adaptarme a lo que ellos esperan. Si un alumno quiere que le corrija la pronunciación, pues voy a intentar enfocar siempre que pueda esos aspectos. Y sobre todo eso, para que el alumno se sienta cómodo, pues escucharle, mimarle, ¿no? Mostrarle el cariño que queremos, que todos esperamos, ¿no? Cuando tenemos a un profesor delante. Es verdad. Y para saber cómo ellos quieren correcciones o no, ¿eso viene de tu cuestionario o cómo sabes? Sí, esto lo hago después. Normalmente en el cuestionario no lo pregunto, pero lo pregunto luego. En el aula, incluso lo preguntamos si son niveles de pequines, de principiantes, pues eso, les pregunto oralmente en inglés, no hay problema. Y entonces ellos me explican. Pero sí que en el cuestionario les pregunto cuál es el aspecto que más les importa. Y hay algunos que ya me dicen, yo sobre todo la pronunciación, o yo la gramática, o yo solo lo quiero para comunicarme. No me importan los errores. Es decir, que hay alumnos que ya lo explican en el cuestionario. Ok. Sí, imagino que tienes la respuesta sin preguntarlo. Exacto. Interesante. Ok. Y también has hablado de la comunicación. Ajá. Entonces, ¿cómo adaptas las actividades de la clase para potenciar la interacción comunicativa? Ajá. Comunicativa. Ajá, muy bien. Pues lo que hago, siempre me apoyo, normalmente trabajo con beginners, pero también tengo alumnos de nivel medio en estos momentos. Entonces, lo que siempre hago para ayudarles en nuestra comunicación es trabajar con Geniali. Es uno de los programas que suelo utilizar, que es muy visual. Y entonces, mediante estas plantillas, que creo para ellos, con los temas que les interesan, si por ejemplo sé que has viajado el fin de semana a hacer buceo, porque me lo ha explicado en la clase anterior, pues en la siguiente clase ya he preparado una presentación con vocabulario de buceo, con, pues si sé dónde ha ido, buscamos en el mapa la ciudad y me explica cómo es la ciudad, con las personas en las que ha ido. Es decir, siempre intento, como lo que decía antes, ¿no? Viene un poco a ser la misma idea. Para intentar hacer estas actividades interactivas comunicativas, intento eso, ¿no? Aportar a la clase todo lo que es significativo para ellos, para potenciar una comunicación más real, una comunicación real. Guau, tú eres muy dedicada al aprendizaje de los alumnos. Sí, 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 lo intento. Intento que sea una hora en la que ellos disfruten, que sientan que han aprendido y que han hablado en español desde la primera clase. Desde la clase uno, una persona, un alumno que no habla nada, lo que me gusta es que él sienta ya que sabe, ¿no? Que puede decir palabras, que puede hacer frases y comunicarse en español. Y sí, me gusta también que no únicamente en el aula, pero que él se sienta acompañado en todo el proceso. Es decir, que se sienta libre de poder comunicarse conmigo, pues a través de WhatsApp si lo prefieren. Hay alumnos que no, pero hay otros que prefieren Skype, otros prefieren email. Eso también lo pregunto en el cuestionario. Para que ellos se sientan libres siempre de preguntarme lo que consideren, cualquier duda. Y durante la semana, ¿no? Que no nos vemos. ¡Qué bien! Y has dicho que trabajas con muchos principiantes. Es una palabra muy difícil para mí, los beginners. Exacto. Y para ellos es muy importante la repetición, ¿no? ¿Haces estas cosas también? Normalmente, el trabajo de gramática propio, de rellena huecos, así más automático para reforzar aspectos gramaticales o incluso de vocabulario, a veces donde hay un poquito de esfuerzo de repetición. Eso intento siempre que sean actividades en las que el alumno haga de forma individual en casa, con tranquilidad, donde él pueda consultar el material que le sea aportado o algún otro material que ellos tengan, ¿no? Entonces, sí. Normalmente en el aula, a lo mejor en algún caso excepcional, ¿no? Hacemos alguna cosa, pero de forma general, no. Estos siempre son trabajos que ellos hacen individualmente en casa. Y en el aula, en nuestra clase, siempre intentamos hacer actividades comunicativas, porque al final el objetivo es comunicarse, ¿no? Se aprende a hablar una lengua hablando, ¿no? Perdón. ¡Guau! Pues hay cualquier otra cosa que debemos saber del proceso de aprendizaje, de tu punto de vista. Bueno, sí. Ahora, mientras hablaba, me acordaba del esfuerzo, ¿no? De que hay veces que… Bueno, hay veces no, es siempre en todo en la vida. A partir del esfuerzo es cuando se consiguen los objetivos. Y entonces es mucho tiempo de dedicación, de leer, de escuchar, como trabajo individual del alumno, ¿no? Está el profesor que apoya y está acompañando en todo el proceso, pero el alumno también tiene que tener un gran esfuerzo y un trabajo individual de diferentes maneras, o leyendo, o escribiendo, o escuchando películas, música… Pero sí, eso es lo que me gusta. Me gusta que el alumno también se sienta… Bueno, también, ¿no? Es que él es el protagonista, ¿no? Del aprendizaje. Y los profesores, pues, ayudamos, apoyamos. Estamos ahí acompañando en ese proceso, pero el protagonista y el que tiene que hacer el esfuerzo máximo es el alumno para conseguir sus objetivos. Es verdad. Tienes mucha razón. Pues, Nuria, muchas gracias para estos consejos. Antes de irnos, ¿puedes contarnos dónde podemos encontrarte para tomar clases contigo? Ajá. Tengo una web que es www.nuriaspanishlessons.com. Mi enfoque, como ya he dicho, es Beginners, pero ahora mismo tengo alumnos de diferentes niveles, alumnos de nivel intermedio, incluso alumnos de nivel súper avanzado, que parecen nativos. Perfecto. Pues, muchas gracias. Gracias, Dani, a ti por esta oportunidad de poder hablar de este tema tan interesante. De nada. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias.